Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. No se agradece, yo tuve la verdad que yo me hago estos 59 años para recibir el presidente de la gente que... ...y Ivanaúma a los chalacos de laelos, ¡quimpum! ¡Qimpum! 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 ¡Qimi alisar! Pa' bravo, permítenme a cobrir la forma de herimir mi sentimiento. Pa' bra de manio, pa' bra de manio.